La señora María ha estado trabajando con dos clubes de adultos mayores acá en Banco de Mena como ella señalaba, Largo Camino y Nuevo Amanecer uno en la Pedrolira y otro en la Villa Chiloé lo relevante a mi entender es que ellos pueden realizar acciones dentro de las propias reuniones que los van uniendo más que los van haciéndose conocer entre ellos y que han permitido compartir momentos de alegría porque hemos visto allí bastante bien Muchos, 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 hemos querido los niños, ¿no, chiquillas? Momentos felices en el club ¿Sí? ¡Ay! ¿No quieren hablar? Ya, ya y especialmente quiero darles las gracias a la señorita Cintia de CRS por haberme ayudado con esto ayudado en esto en la computación porque ella me terminó de enseñar todo lo que venía más adelante ¿Ya? Muchas gracias y disculpen con tal que ellos han traído una muestra de los trabajos que han estado realizando ellos pintaron el género, el papel y después en décima era ¿no es cierto? o sea, hicieron todo un apresto porque nunca los elementos llegan cuando uno piensa porque las platas se demoran porque APOC, en fin, pero hicieron con paros de tiempo hicieron un trabajo muy bonito así que, hombre, no sé si hay algún otro comentario o alguna de las chiquillas o chiquillos que quieran decir algo Así nomás, Solé Solamente felicitar a la señora María por el gran trabajo que está haciendo con los pueblos adultos mayores ver el proceso que ellos realizaron o sea, cuando ella comenzó que primero estaban como medio activos como que no querían que hoy día por fin ellos logran empoderarse crecer y aunarse que es lo principal que logran convivir entre ellos mismos que es lo que hablábamos como asociación también Así que muchas felicitaciones señora María por el trabajo que está realizando Muchas gracias Y yo igual quiero felicitarla por su trabajo y la vamos a acompañar donde sea Ahí la vamos Para medir sesiones de reiki Sí Sesiones de reiki por lo menos a todas maneras Muy bien Muchas gracias señora María Un gran aplauso para estos dos que han estado haciendo las chiquillas Bueno, como ustedes notan los proyectos tienen distintos temas Pasamos desde la operación escoba que también tenía un componente del huerto a tema de capacitación de dirigentes sociales a tema de los adultos mayores Cada grupo, cada promotora determinó cuáles eran los problemas que ellos tenían y esa es la gracia que la misma metodología puede ser de utilidad para distintos tipos de trabajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!